En la ciudad de Vernon, DTC anunció una orden de ejecución contra Exide Technologies que obliga a la compañía a limpiar la contaminación, poner a un lado fondos para la limpieza y corregir violaciones de residuos peligrosos y pagar las multas. Esta orden es crítica y es un paso necesario que describe las obligaciones legales que obligan a Exide a proteger la salud de las personas en la comunidad y también proporcionar fondos para hacer este importante trabajo. La orden trata a tres áreas específicamente. La acción correctiva. Limpiar las propiedades residenciales en las dos áreas identificadas por el Departamento de Aire de la Costa Sur del Distrito de Gestión de Calidad como tener la probabilidad más alta de ser impactadas por las emisiones transportadas por el aire. Y Exide debe depositar $9 millones en un fondo judiciario seguro. Exide debe desarrollar un plan detallando cómo va a tratar cualquier contaminación de su instalación. Exide también debe proporcionar fondos adicionales para investigaciones y limpiezas adentro y afuera de su instalación. Cierre. La orden requiere que Exide ponga a un lado $38.6 millones para cerrar la instalación en Vernon de manera segura cuando la instalación ya no esté en operación. Actualmente hay $11.1 millones de reserva para ese propósito. La orden requiere $27.5 millones adicionales sean puestos en un fondo judiciario. Los $38.6 millones de garantías financieras tratan las estimaciones de costo de cierre de la instalación. Costo de cierre puede aumentar si nueva información es desarrollada. Exide debe desarrollar un plan detallando cómo va a tratar cualquier contaminación en su instalación. Exide debe proporcionar fondos adicionales para investigaciones y limpieza en la propiedad de la instalación. Ejecución. Exide debe de pagar $526.000 en multas por violaciones anteriores y inmediatamente mejorar sus sistemas de seguridad en la instalación para corregir violaciones anteriores. La instalación no está reciclando baterías en este momento. Exide no puede operar su operación de recicla hasta que corrija estas violaciones. La orden también requiere a Exide que pague a DTSC $760.000 por costos relacionados a la vigilancia de la instalación después de que Exide se declaró en bancarrota. La orden no afectará la decisión de DTSC de negar o aprobar la aplicación de permiso de Exide.